¿Cómo se puede hacer para reducir el ritmo de envejecimiento del cuerpo? A todos nos conviene tener un poco más de juventud y poderla disfrutar. Mirando el tema de ¿Qué es lo que acelera el envejecimiento? Estamos hablando de aquello que afecta a las células del cuerpo y hace que se envejezcan, que no se puedan renovar fácilmente y que simple y sencillamente nos acorte la vida. Tiene que ver con la división celular. El cuerpo está hecho de células, las células componen la piel, los nervios, los órganos, los huesos, todo está compuesto de células. Veamos un momentito cómo ocurre la división celular. El proceso se llama mitosis, que la célula en sí se divide por la mitad, sale un pedazo de ella para un lado, un pedazo para el otro y ahora van a haber dos células células idénticas, digamos gemelas que nacieron de la misma. Pero hay que saber que cada célula tiene un cromosoma. Al final del cromosoma tiene lo que llama un telomero, es como una piececita que se va acortando con cada división. Ese telomero determina cuántas divisiones puede tener la célula. El próximo cromosoma que va a salir en las próximas células va a tener un telomero más corto y cada división que haya, el telomero es más corto. Cuando ese largo termina de reducirse, es la muerte final de la célula y ya no hay más división posible y ahora se llama muerte y vejez. Cada vez que se divide, el telomero queda un poquito más pequeño, un poquito más pequeño, un poquito más pequeño. Eso es mismo lo que va envejeciendo el cuerpo y lo que se descubrió que más reduce el telomero, lo más rápido es los altos niveles de glucosa, de azúcar. Cuando uno consume algo dulce o cuando los niveles de glucosa en la sangre suben mucho, como le pasa a un diabético, eso se sabe en la literatura científica. Una persona por el hecho de ser diabético ya se espera que viva 10 años menos, por el hecho de ser diabético obviamente ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una condición de azúcar alta. Entonces ¿Cuál es la forma de uno reducir el envejecimiento? Pues es reducir el azúcar, reducir los niveles de glucosa. Si usted quiere extender su vida, aprenda a usar la dieta 3x1, que es un estilo de vida realmente porque nada está prohibido, pero usted aprende a que 3 cuartas partes de lo que usted pone en su plato son alimentos tipo A, que son los que no suben mucho la glucosa. Esto le ayuda a adelgazar, le controla la diabetes, le retrasa el envejecimiento, porque mientras más bajo sea el nivel de alimentos tipo E, estamos hablando de los E, que son E porque engordan, que son E porque son E porque son enemigos del control de la diabetes. En otras palabras, que una de las formas de usted extender la vida es reducir los niveles de glucosa, lo hace con la dieta 3x1, obviamente lo acompaña con las otras recomendaciones que le quitan estrés al cuerpo como hidratar el cuerpo, mejorar su calidad de sueño, magnesio, potasio y demás, pero la razón principal para un envejecimiento prematuro es los niveles altos de glucosa. Lo va a ver en el libro El Poder del Metabolismo, lo va a ver en el libro Metabolismo Ultra Poderoso, lo va a ver en Diabetes Sin Problemas, porque la verdad siempre triunfa.